Y llegó el día del sorteo. Bienvenidos sean amigos una vez más a este su canal Armando Reseñas. Finalmente ya estamos a 5 de noviembre por lo que ya por fin vamos a realizar este concurso. Pero antes de comenzar quiero darles las gracias a todas aquellas personas que se animaron a participar. La verdad créanme que estoy muy contento porque sí fueron varias las personas que decidieron ser parte de este concurso. Así que les doy las gracias a todos. También antes de comenzar también quiero decirles mucha suerte. Ya sé que han estado desesperados para que ya comience directamente a realizar el sorteo. Pero antes de eso quería también desearles suerte a todos. Y puedes quejarle a la persona que tiene más suerte. Y muy bien amigos quiero que vean la página que vamos a usar para escoger a nuestro ganador. Es esta que dice selector de comentarios aleatorios de YouTube. La cual es perfecta para cuando uno quiere buscar un concurso escoger un ganador. Aquí dice seleccione un ganador para un sorteo como sea un concurso o sorteo de YouTube. Yo cuando me animé a realizar este concurso investigué la manera más eficiente para escoger un ganador y vi por consejos de otros usuarios que esta era la manera más eficiente. Además la página también sirve para realizar concursos y sorteos en Instagram y Facebook. Por lo que es ideal para todas aquellas personas a las que les interese llevar a cabo este tipo de actividades. La verdad es muy recomendable. Voy a pasar a mostrarles la configuración de la página. Que es la siguiente. Aquí tenemos la parte donde vamos a poner el link. Y es el link de nuestro video donde la página va a escoger a un ganador de todos los comentarios que tenemos aquí. Aquí después tenemos los filtros, el cual dice filtrar usuarios duplicados que tengo seleccionada para que todas aquellas personas que comentaron más de una vez en los videos, todos los comentarios que han tomado de nota como solamente uno, que la persona sea solamente una la que está participando y sea justo para todos los demás. En más configuraciones voy a poner aquí excluir usuarios, me voy a poner yo. Para que a mí la página no me tome en cuenta, por lo que ya dice usuarios excluidos 1. Número de ganadores también tenemos 1 porque solamente va a ser un ganador. Mostrar nombres aleatorios que mientras la página está seleccionando, quién es el ganador va a ir mostrando las personas que están participando. La duración que le puse que quiero que esto dure 50 segundos. Y ahora voy a pasar a escoger, a seleccionar, perdón, el link del video. Es este que es el de sorteo de Hearthstopper. Celebra la tercera temporada, temporada ganando la sala completa del libro. Era aquí donde después de ustedes haber realizado sus tareas, tenían que haber dejado sus comentarios para que de aquí se escogiera el ganador. Aquí me marca que son 66 los comentarios y esta página me va a decir cuántas personas, a cuántas personas corresponde esto realmente contando solamente como un solo comentario. Y aquí podemos ver todas las personas que están participando. Y ahora voy a copiar el link del video. Y pasemos a pegarlo. Y ya se queda la configuración tal y como está. Le hacemos una suma porque nos las piden. Y aquí una vez que le dé obtener comentarios me va a poner a cuántas personas corresponde esto 66 realmente. Y veamos. Son 30 personas las que están participando en el sorteo. Por lo que a estas personas les deseo mucha suerte y les agradezco mucho por haberse animado a participar. Así que ya sin darle más vueltas pasemos a escoger a nuestro ganador. Una vez que le dé al botón de comentar, la página comenzará a mostrarnos todos los participantes. Y después de esos 50 segundos que yo les puse, nos mostrará a nuestro gran ganador. Así que empecemos. Y ahí está. Ahí pueden ver cómo la página está escogiendo hoy 5 de noviembre. Así que mucha suerte a todos. Ahí esperemos que salga nuestro ganador. Y pues le puse 50 segundos porque quería hacerlo más emocionante. Ahí pueden ver cómo salen todas las personas que están participando. Así que esperemos que gane la persona que tenga más suerte. Y veamos, veamos cuál es la que va a escoger la página. Veamos, veamos, veamos. Cada vez parece que va más rápido. Y esperemos a ver cuál es la persona que ganó esta saga de libros que la verdad está muy, muy, muy buena. Y tenemos a nuestro ganador. Que si es ganadora, creo que dice, es Lupita Mendoza 2399. Que ganó con el comentario, suerte en este sorteo a todos los que participan para que esta linda cultura de lectores crezca. Ella fue nuestra ganadora. Y vamos a ver su perfil de Lupita Mendoza, nuestra afortunada ganadora. Aquí está. Esta es nuestra ganadora. Ahorita, en un momento, me voy a explicar en el video la manera en cómo voy a completar Lupita para que pueda enviarme todos los libros que acabas de ganar. Así que muchas felicidades y gracias a todos los que participaron. Y pues nuestra ganadora fue Lupita Mendoza. Muchas felicidades. Eres nuestra afortunada ganadora de toda esta saga de libros. Para verificar tu autenticidad de tu canal, es necesario que en tu comentario pongas que eres la ganadora. Debes de poner en, de editar el comentario que marqué que fue el que, el que, el que, el que ganó. Debes de editarlo y poner soy la ganadora. Y una vez que pongas eso, para saber que estás activo y de que, y de que, y de que, y de que, estás enterada de que eres la ganadora, voy a pasar en mi correo, que lo voy a escribir de todas maneras aquí para que también lo, lo puedas ver. Y una vez que, 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 que esté mi correo, me, me envíes tu, un, un mensaje diciéndome de que eres la ganadora con el nombre de tu perfil. Esto es muy importante porque una vez me mandes el correo, yo te voy a pedir, te voy a mandar, te voy a, te voy a contestar con un código, un número que vas a volver a editar en tu, en tu, en tu, en el comentario desde tu perfil. Y de esa manera, pues, nos aseguramos de que la persona que me está contactando es la ganadora, ¿no? Una vez de que ya esté, ya, ya esté comprobado eso, pues, ya me vas a poder mandar tu dirección, tus datos y para que yo pueda enviarte todos estos libros que ganas. Bueno, amigos, en dado caso de que Lupita no conteste en dos días, en estos dos días que vienen, pues, se tendrá que volver a realizar el concurso y escoger un ganador. Porque no podemos esperar mucho tiempo, por lo que esperemos que todo salga bien y la ganadora nos contacte inmediatamente y le hagamos llegar todos sus libros. Bueno, amigos, de esta manera llegamos al final de este video. La verdad la pasé muy bien realizando este sorteo. Espero más adelante traer más, más concursos para que más personas se animen a participar. Por ahora, pues, ya concluimos este y la verdad estoy muy contento por nuestra ganadora. Y ya sin nada más que decir, me despido de todos ustedes. Los veo para la próxima con un video especial como este o una recena. Cuídense y hasta la próxima. Chao. 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 Gracias.